Explíqueme, ¿qué le sucedió a usted? ¿Dónde fue eso entonces? En el sector de Villaverde ¿Usted tiene la sospecha de quién pudo ser? Sí, yo sé quién pudo ser, me pudo ser Lo conozco porque pasó con la mochila donde usted, llevó todo Pasó por allá en una pastora ¿Son frecuentes los trozos en esa zona? Sí, le robaron así a durante días un besito también Específicamente, ¿dónde es? En Villaverde ¿En qué calle? Yo vivo en la calle C Bueno, en el caso suyo entonces, respítame de nuevo, ¿qué fue lo que le robó? Me robó muchas cosas, el teléfono alto, la computadora, 1500 pesos, un esbo, la ropa del niño Cinco perfumes, tres vivos y dos le consumía Y me destruyó muchísimas cosas, así en la casa, buscando una habitación ¿Cómo se percantó usted del robo? ¿Cómo se dio cuenta? Porque el le consumía llegó a la zona Y me dijo, aquí se me vieron Y yo de la que trabajo y yo de la que trabaja, aquí a la casa Y fui a Bella y me di cuenta de todo lo que se llevó ¿Qué llamado le hace usted a las autoridades? Bueno, que lo aprecen, que hagan algo Porque no tienen soldados para allá en ese sector Y siempre está trabajando en todo el mundo No se ponen a la casa sola Todo se lo lleva